Me dijeron el mercado central de Santa Cruz por acá. ¡A Yoli! Aquí me encuentro con... Ven cuenta con todos los... Vamos a seguir porque Yoli dice que vamos a buscar algo, algo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Ese secreto? ¿Qué será, Yoli? ¿Dónde nos lleva, Yoli? Por allí, ya vamos a ver. Allí, en el contras de actividades. Y sigamos acá, miren, en el túnel del tiempo. Hemos pasado varios pasillos. Y nos llamamos... ¿Dónde llegamos? Por ese mercado. Así que es súper grande, Yoli. Sí, aquí, qué padre. ¡Gracias!